Buenos días a todos los asistentes que nos acompañan esta mañana. A nombre de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, les damos la bienvenida a este segundo seminario internacional virtual, Vanguardias del Diseño. Espacio de reflexión sobre temas contemporáneos que inciden en la formación y el ejercicio del diseño. Bienvenida. Comenzaremos agradeciendo la presencia de nuestras autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos acompañan el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, secretario de investigación y posgrado de la UASLP. Buenos días. Bienvenido, doctor. La maestra Rosa María Reyes Moreno, directora de la Facultad del Hábitat. Doctora Alma Cataño Barrera, secretaria general de la Facultad del Hábitat. Doctor Juan Manuel Lozano de Pozo, coordinador de la Facultad del Hábitat. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Juan Manuel. También nos acompañan los miembros del Cuerpo Académico Vanguardias del Diseño, el doctor Manuel Guerrero Salinas. Hola, buenos días a todos. La maestra Irma Carrillo Chávez. Buenos días a todos y bienvenidos. La doctora Luz María Hernández Nieto. Hola, buenos días a todos. Bienvenidas. Y una servidora, doctora Heréndida Cristina Mancilla González, líder de este Cuerpo Académico. De igual manera, quisiéramos extremar un agradecimiento a nuestros conferencistas magistrales. La maestra Marcia Lausen, de Estados Unidos. La diseñadora Rikke Hansen, de Dinamarca. El doctor Roberto Gamonal Arroyo, de España. La maestra Lorena Alarcón Aranguren. Y la doctora Claudia Rojas Rodríguez, de Colombia. Así como a todos los ponentes de distintas universidades del país y del extranjero que participan con sus trabajos de investigación que presentan mediante ponencias en los ejes de diseño, sociedad y cultura, la formación en diseño, reflexión y crítica en el diseño, diseño y tecnología, gestión y producción del diseño. Actualmente en el diseño es cada vez más frecuente trabajar en los campos de la virtualidad, donde el quehacer del diseñador se sitúa en sitios de internet, en aplicaciones interactivas online, en dispositivos móviles, etc. Estos cambios, para tratar de estar en sintonía, nos llevan a proponer nuevos escenarios y dinámicas de interacción. Por ello, hemos decidido hacer este nuevo evento en línea, rompiendo las barreras de espacio y de tiempo, que pudieran ser una limitante para compartir el conocimiento. En el mundo globalizado, se requiere de la presencia de espacios que nos permitan generar igualdad de oportunidades para el acceso a la información. Y en ese sentido, hemos generado un seminario para poder interactuar a distancia mediante una plataforma en línea. Cedemos la palabra a la maestra Rosa María Reyes Moreno, directora de la Facultad de la Vida. Maestra Rosa María Reyes Moreno, ¿se encuentra usted conectada esta mañana? Y bueno, suele suceder. Buenos días, Rosy. Hola, buenos días. Sí, ya sabes que estas nuevas tecnologías a veces nos rebasan. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar asistiendo a este evento. Nada más les quiero comentar que, bueno, pues estamos trabajando con un equipo excelente de maestros investigadores. Ojalá que este evento sea muy productivo para todos y cumpla todas sus expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy. Cedemos la palabra al doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, secretario de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien nos dirigirá unas palabras y dará por inaugurado el segundo seminario virtual internacional Vanguardias del Diseño. Adelante, doctor. Buenos días. Bueno, me da muchísimo gusto saludarles en este importantísimo evento. Y parte de este gusto que, además de verlas al menos aquí, te da mucho que no nos vemos en algún pasillo, en alguna oficina, en algún espacio universitario. Que si bien no es lo mismo, créanme que me da mucho gusto saludarles por este medio. Parte también de esta alegría que me da, pues es que no estamos deteniendo nuestras actividades. Yo, en principio, quiero reconocerles y quiero felicitarles por este evento. Que, además, bueno, cuando Manolo hace unos días me mandó la información, dije, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que estamos haciendo, que estamos realizando este evento. Y, bueno, también veo que es la articulación de un trabajo o el trabajo de un tiempo de este cuerpo académico y que, sin duda, está articulado con las actividades propias de la Facultad del Hábitat. Esta articulación con sus autoridades, Rosy, muchas gracias por impulsar también estos espacios en no detener, ¿verdad?, el ejercicio y la dinámica de trabajo de los profesores. Por aquí veo a Alma, Juan Manuel, por acá está en la pantalla también, con quien hemos interactuado mucho en el desarrollo de los cuerpos académicos. Y de la vida institucional que le da este cuerpo académico que está directamente ligado a las actividades de este seminario. Decirles también que el señor rector, el doctor Alejandro Sermeño, les mando un saludo. Nos ha pedido también que esta dinámica de trabajo o estas dinámicas de trabajo en las diferentes instituciones, que él está también muy pendiente de ellas a través nuestro. Y ayer que también le platiqué que iba a estar en esta inauguración, me dijo, no, bueno, salúdamelos mucho y que tengan éxito en sus trabajos. Entonces, reciban este mensaje, señor rector. He visto, bueno, también que el trabajo lo van a desarrollar en estos siguientes tres días. Esto, como bien lo ha dicho Eréndida, bien dicho, ¿no? Además rompiendo muchas barreras. Entrar a estos espacios de la virtualidad, que yo estoy seguro, ustedes ya lo habían hecho. Ya en la propia actividad del cuerpo académico, estoy seguro que esto ya lo habían hecho, ¿no? Que esta parte del trabajo del diseño, que implica muchas áreas de la virtualidad, pues ustedes ya lo estaban trabajando. Hace unos días y, bueno, hace algunas semanas también hemos estado en trabajo y en comunicación constante con uno de sus programas de posgrado, la maestría en ciencias del hábitat, que yo también estoy seguro que este trabajo tiene una repercusión muy directa en esta maestría. Además, coincide con que hoy es la entrevista en el PNPC. Yo estoy seguro que el inicio de los trabajos va a ser como de estas de buena suerte, ¿verdad? Para que vaya todo muy bien en la entrevista que tenemos esta tarde. Y que, bueno, ya el trabajo se ha desarrollado y es hoy estar ya en la defensa de este programa de posgrado. Como ven, estamos articulando un trabajo de la propia facultad, del cuerpo académico, de sus profesores y de sus programas de posgrado. Sirve entonces para articular todas estas actividades de este seminario virtual que iniciamos el día de hoy. Y, bueno, siendo las 9 y con 12 de este día 22 de octubre, pues, bueno, declaro inaugurados los trabajos de este Seminario Virtual Internacional Vaguardias del Diseño 2020. Y les deseo el mejor de los éxitos en sus trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mauri de Jesús Pozos Guillén. Agradecemos su presencia de todos ustedes en este acto inaugural. Y los invitamos a la conferencia de la maestra Marcia Lawson, que dará inicio a las 9.30 en esta misma sala. Recuerden que los links de acceso a las salas 1 y 2 los encuentran en el correo que les fue enviado con anterioridad. Muchas gracias. Y, bueno, pues, ya declaraba abiertos los trabajos de este seminario el doctora Mauri. Así es de que, pues, bienvenidos y a participar activamente en todas nuestras actividades. Gracias.